Integrada como una iniciativa más del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, ayer el Ayuntamiento promovía entre comercios y empresas relacionadas con el sector o susceptibles de serlo por la visita de los turistas, una reunión informativa en la que recibieron todos los datos relativos al SICTED, o Sistema Integral de Calidad Turística en Destino. Dentro de las acciones a desarrollar en el mencionado plan está el de promover la implantación de dicho sistema de calidad, caracterizado por una serie de estándares reglados por el Ministerio de Turismo, por lo que resultaba muy interesante que las empresas o comercios del municipio contaran con ese sello que viene a mejorar la calidad de los propios destinos turísticos como es Campo de Criptana. Partiendo de la incursión en este sistema de calidad del destino Campo de Criptana como destino, como municipio turístico, ir poco a poco implementando este sello de calidad en todas y cada una de las empresas, en los establecimientos, estamos hablando no solamente de alojamientos turísticos o de hostelería o de bodegas, que se pueden visitar empresas que son susceptibles de ser utilizadas por cualquier viajero que visite Criptana. Me refiero también, pues en un momento dado, una papelería, una farmacia, un estanco, todos esos establecimientos susceptibles de poder obtener este sello. A todos ellos a los que hemos convocado, evidentemente estamos aquí, nos está acompañando Fernando Redondo, que es el representante de una empresa consultora que se llama C Plus, que se dedica precisamente a dar ese tipo de asesoramiento para que poco a poco informar, despertar ese interés en los empresarios susceptibles de obtener esto. De esta manera y a través de la web calidadendestino.es, todos aquellos establecimientos que se adhieran al programa y participen de esos estándares recibirán un distintivo que podrá ser observado no solo por los turistas, sino a través de esta página, recibiendo así una gran promoción y el consiguiente prestigio. Es un distintivo, una chapa que identifica al establecimiento que la pone en su puerta, como que está siguiendo esos estándares de calidad que, como digo, vienen promovidos y estipulados a través del Ministerio y es un sello reconocido, como me voy a poner en otros sectores, es el sello AENOR, o sea, son sellos de calidad y evidentemente hace que las empresas tengan que cumplir una serie de requisitos, evidentemente, pero a su vez lo que obtienen es un respaldo de garantía que ya se presupone solamente por el hecho de haber obtenido ese distintivo. Esta solo será la primera de las convocatorias que el consistorio seguirá desarrollando a fin de que el sector se familiarice con este concepto que sigue velando por un turismo de calidad en la localidad.